Bájate ya de la higuera. Bájate ya de la higuera. Haga frío, haga calor. Tu corazón acelera. Ve a adorar al Señor. Hoy Jesús nació en Belén. Él vino por Navidad a vencer toda maldad con abundancia de bien. Corre a besar al Dios niño, como hicieron los pastores, y dale todo tu cariño al amor de los amores. Navidad es alegría, amor y celebración del gran acontecimiento, del divino nacimiento. Pero cada comunión es otro divino encuentro. El Dios que hombre nació con amor extraordinario, su vida por todos dio, y se quedó en el sagrario. Piensa en él durante el día. En la iglesia le hallarás, y en tan dulce compañía, a María encontrarás. Te deseo, por amor a la verdad, una santa Navidad. Amigo, el staff de Católicos Online te deseamos una santa y feliz Navidad, llena del amor de Dios, y de amor a Dios, a este Dios, que su hija hombre, en las entrañas de la Inmaculada Virgen María. Ella, que también te ama, y te ama con locura de madre. Amigo, gracias. Gracias por ser bueno, porque, por tu bondad, y con tu bondad, el mundo será mejor esta Navidad, y todos los días del año. ¡Te queremos mucho! ¡Dios te bendiga!